Conchito Pani me cagaron con él Los trazos de la noidura La pecinita tiene un troco Un ojo que se me beso de El pecinito le echa un mojo Ojo que me da pa' comer La pecinita tiene un gato Un gato que a matar por ser El pecinito que es tan saco Se gira y lo gasta de mollar Un ojo que se me...